Regresamos justamente a la bella Perla Tapatía, donde para mí es un honor, es un privilegio traer como a mi siguiente invitada, a nuestra queridísima Pilar Coronado, mejor conocida como Pili. Pili, muchísimas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás esta noche? Porque yo estoy súper feliz de que estés esta noche aquí con nosotros. Ay, Benjamín, me siento tan feliz haciendo tantos recuerdos porque, bueno, tú eres parte de mi historia. Nada más te veo y me acuerdo las primeras veces que estábamos ahí con el pizarroncito junto con Nachito. Y, bueno, qué lindo escuchar a Alejandra y qué hermoso también escuchar a Nereida con esos testimonios de mujeres tan fuertes que ya hasta me inspiraron porque yo ahora voy a decir mi testimonio de salud que nunca lo he dicho. Pero vengo muy contenta, Benjamín. Qué alegría que coincidamos a través de este maravilloso programa que ya tiene una historia muy grande y que lo ven en vivo. Lo ve mucha gente, pero en repetición miles, estoy segura. Y me siento muy feliz de que me hayas invitado esta noche. Muchas gracias. No, pues feliz yo de tenerte aquí, de que he aceptado la invitación. Y, bueno, Pili, cuéntanos, ¿quién era Pili antes de Inmunotech? Bueno, yo tuve el privilegio de conocerte, ¿sí? De coincidir en otro proyecto, en otros proyectos, pero ¿qué hacía Pili antes de Inmunotech? ¿Y qué fue lo que Pili encontró y que le hizo clic para decirle sí a Inmunotech? Bueno, pues no fue fácil. Tú sabes que no fue fácil mi decisión. Yo estaba en una empresa que amaba y que tenía muchos sueños. Hasta entonces, en esa empresa era el rango más alto. Bueno, aquí estoy yo con mi esposo, que todos lo conocen. A mi maravilloso Enrique Bringas, de coronado. Ah, sí. Y que Dios nos ha elegido para ser una pareja y ya tenemos ahorita 46 años de casados. En julio vamos a cumplir 47. Y yo le digo a mi esposo de broma que cuando yo desperté de la cuna, lo primero que vi fue un bigotón que estaba cerca de mí. Ah, pero bueno, esos son los sueños. Él me lleva años. Entonces, bueno, ¿qué estaba haciendo yo? Después de haber estado en empresas nacionales, empecé a tener invitaciones de empresas internacionales y estaba en una empresa que tenía todos mis sueños y aquel entonces era el rango más grande. Cuando Dios, pues no sabe dónde yo debo de estar. Y aquí va a pasar algo de lo que viene siendo testimonio. Aquí está mi esposo, mis hijos, Alejandra y Enrique. No sé. Y también este Valentina, que son parte de mi maravillosa familia. Y bueno, tengo más familia. Todavía tengo a mi mamá, que me da muchísima alegría. Le acabo de hacer una fiesta de 90 años. No sabes, mi mamá bailando desde que inició la fiesta, hasta el anochecer. Enrique la llevó a sentar para que descansara un poco y como es una chica inmunotech, se la pasó bailando hasta el final. Dijo, no me vayas a sentar porque yo todavía tengo energía para seguir bailando. Entonces, bueno, muy agradecida con Dios. Muy bendecida, de verdad. Porque cuando tomo la decisión de entrar aquí a Inmunotech, que te digo que no fue fácil, fue en un momento que fue muy difícil para mí. Fue algo que jamás hubiera esperado. Yo todo pintaba de color rosita, como los cuentos. Cuando de repente mi esposo empieza a ponerse mal, muy mal, muy mal. Casi, casi se desmayaba. Yo pensaba que él quería dar un infarto y no. Era esto que ustedes están viendo por genética. Su familia ha padecido de herpes y él se me puso malísimo. Estas fotos ya son cuando ya está tomando Inmunotech, cuando ya va para recuperación, pero él empezó con problemas muy serios. Entonces, él tenía ataques de ansiedad, dolor, ardor, y se me puso muy flaco. Yo no sabía qué tenía. De verdad, yo me sentía muy agobiada cuando de repente llega Mario y me dice, Pili, necesitamos platicar. Ya me había invitado a Inmunotech. Y bueno, yo estaba contenta de la otra empresa. Le di las gracias, pero cuando sucede esto y ustedes amablemente comparten con nosotros la bendición del Inmunocal, la verdad, muy agradecida con Dios, porque se aceleró el problema ese que tenía. Salieron muy rápido todos los granillos que tenía ahí guardados y en unas pocas semanas, dos semanas, ya se pudo rasurar que es donde tiene esas fotografías. Y en ese proceso se le empezaron a quitar los dolores, los ardores. Y entonces fue cuando valoramos que si eso hacía el Inmunocal, teníamos una misión muy grande, que es no estar en un lugar que ya conociste, sino irte a otro desconocido para beneficiar más a las personas. Bueno, me dijo Enrique que viera el plan de negocio y cuando me lo presentó Nachito, yo me sorprendí. Gracias a Mario que nos invitó. Siempre le voy a mandar de besitos a Mario porque lo amo, lo conozco desde que es chiquito. Y bueno, me dio muchísimo. Ahí ven las fotos. Ahí está Nacho en nuestra casa anterior, allá en Naciones Unidas, donde nos juntábamos a compartir el Inmunocal en vasitos, en jugo. Así empezamos de cuatro en mi sala y el final del mes, de verdad, fue sensacional porque ya éramos más de 30. De verdad, se hizo una bendición porque todo el mundo decía, tienes pero con tus cuatro, tienes pero con tus cuatro. Y terminamos en ese mes como oros, pero como oros rebasaditos porque la verdad ganábamos bien. El primer cheque creo que se fue a los 18 mil pesos, que fue adicional porque yo todavía estaba cumpliendo con mi otra empresa, porque todavía decía, es que no sé si vaya a funcionar esta. Ya ves cómo a veces nos pega en la mente en lugar que le hagamos caso al corazón. Y estuve tres meses todavía allá, pero no quitándoles nada. Yo trabajaba bien allá y en el tiempo que me quedaba me venía a dar las pláticas. Nada más un día a la semana daba esto y como me dejaba apoyar por el liderazgo. Te has de acordar que yo fui muy honesta. Yo les dije, yo tengo un compromiso, voy a estar allá. Y ustedes me dijeron, te vamos a apoyar. Y bueno, gracias a ese trabajo en equipo, terminó como oro. Y al tercer mes, para la gloria del Señor, yo cierro como un diamante. Y la verdad, me quedé sorprendida. ¿Por qué más estoy aquí? Porque los diamantes de Inmunotech ganan muy diferente que muchas empresas. La verdad, yo muy agradecida con todas, por eso no voy a decir, pero los diamantes de Inmunotech, de verdad, que ganan muy bien. Así es que muy atentos a todos los que van iniciando, a los que están así con dudas, piensen que ustedes pueden ponerle el número a su cheque, pero que aquí es como subirte a un bólido. De verdad, si tú haces las cosas correctas, eso va a suceder. Mira, aquí fue lo que empezó a suceder en mi organización. De cuatro invitaciones, luego ya hice más invitaciones, apalanqué mi negocio, empezaron a llegar líderes muy buenos y empezó a crecer la organización de una manera impresionante, de verdad. Pero también te voy a decir algo, Benjamín. Es que yo me inqué, yo creo en Dios, yo le pedí a Dios que fuera mi socio, tuve momentos difíciles en la industria, a veces me daba miedo, se me quebraba la voz, templaba, me equivoqué de empresas, también estuve en Forex. O sea, de verdad que llegó un momento que estaba bien afectada, pero Miquel le pedí perdón a Dios y le dije, Señor, esta mujer quiere servirte y quiere servirle a mucha gente. Ponme personas que yo pueda ayudar y me trajo a Inmunotech. Y entonces se empezaron a hacer decenas de personas, luego se empezaron a hacer centenas, luego se empezaron a hacer miles de personas. Y para la gloria de Dios, gente que venía muy afectada de otras empresas, empezaron a tener unos resultados muy buenos. Gracias, Diosito, porque hay miles de personas bendecidas en mi organización. Sí, wow, Pili, la verdad es que tenemos mucho en común porque al igual que yo, tú, junto con Quique, fuimos personas que conocimos de esta industria, que supimos de la bendición de esta industria y que algo trajo Inmunotech en nuestras vidas. Yo no tuve el éxito en otras empresas como tú lo tuviste, pero qué bendición, porque las siguientes preguntas creo que ya me las contestaste. Tu convicción con los productos, realmente el ver ahí a Quique me consta, porque me acuerdo que en ese entonces Mario nos buscaba preocupados. Oye, Benjamín, oiga, doctor Ricardo, oye, Nacho, fíjate que Quique está más mal y está tomando los productos de Inmunotech. ¿Qué onda? Tranquilo, se está desintoxicando, tranquilo. Es que, ¿sabes qué? Ya estoy asustado, no va a pasar nada. Lo que va a pasar es que va a mejorar, tranquilo. Y bueno, ahí pudiste darte cuenta realmente la calidad de productos que tenemos aquí en Inmunotech. Y bueno, ¿qué decir del negocio que fue de verdad algo importante? Porque tú, Pili, nos acabas justamente de contar, tú ya venías en una empresa con un éxito muy bueno, donde ya tenías el máximo rango y fuiste esa inspiración para que mucha gente, como en el caso de Marco, que se sorprendió porque también le coincidió, no estaba contigo en esa empresa, pero supo que estabas en esa empresa donde él también estuvo y dijo, ¿cómo la número uno está renunciando? Pues qué locura y qué, ¿a dónde se va? Y así es como realmente de verdad ha sido una mujer muy afortunada, muy bendecida, ¿sí? Y bueno, Pili, la verdad, también hablar de los viajes, ¿por qué? Porque sin duda que es algo que a todo mundo nos conecta, que a todo mundo realmente nos inspira, ¿por qué? Porque sabemos que cuando vamos a un viaje, pues ya nos vamos preparando para disfrutarlo desde antes, donde lo gozamos y lo disfrutamos, y después de lo seguimos viviendo y disfrutando. ¿Qué ha sido para ti, Pili? Estos viajes de los cuales te has ganado, no solamente los de Immunotech, porque tú has ganado casi todos los viajes, sino también has podido viajar por el mundo gracias a Immunotech, y gracias a Immunotech te has podido pagar para disfrutar. ¿Qué nos puedes platicar de esas experiencias, Pili? Ha sido maravilloso y grandioso, porque no solamente, es que es maravilloso ir con los viajes de Immunotech, que vas con todos los líderes, vas con el corporativo, todo eso son sueños todos los meses que vas logrando, así que, ¡ay, ahora voy a quedar más! ¿A quiénes me voy a llevar? ¿Quiénes ya llegaron de la organización? Y eso es grande, pero yo me acuerdo cuando iba a cumplir 40 años de casado, yo le dije a mi esposo, de casada, le dije a mi esposo, ¿qué es que te voy a llevar a cenar? Y me dijo, ¡ay, Pili, claro que sí! Le digo, pero te voy a llevar a la Torre Eiffel, y cenamos en la Torre Eiffel, nos la pasamos súper bien. Miren qué lindo, fuimos al Caribe, a Bahamas, a Machu Picchu, fuimos a muchas partes, de verdad, pero también hemos podido invertir en ser mejores personas, porque hemos pagado cursos internacionales, no hubiéramos podido ir a cursos donde tienes que estar pagando 20 mil dólares, o sea, bueno, a lo mejor dije mal, 2 mil dólares, este, yo estoy metiendo mal, y que además tienes que pagar transportes y todo, pero ni siquiera te hace cosquillas, porque tú ya dices, lo tengo, y además esto me hace más valioso para ir al siguiente lugar, hemos tenido la oportunidad de ganar viajes también de liderazgo, ay, es que yo tuve que amontonar fotos, porque en estos 11 años, de verdad, aquí tengo así como en mis fotos, tengo como 15 mil fotos, por eso yo gasto en los aparatos, porque todo quiero tomar fotos, porque son recuerdos invaluables, mira, ahí estoy allá en Colombia, que fue maravilloso ese viaje, tengo equipo personal, personal de que yo haya metido en Perú, y le mando un saludo muy grande a Giri, Rafael, a Luchito, y a todo ese equipo maravilloso, tengo el equipo, gracias a Dios, de Marco, de todo lo que es Chihuahua, que de ahí se ha generado estar en todos los países, ahí le pongo clic, y están en todos los países, gracias a Dios estoy en Ecuador, que también yo participé ahí, ya estamos en Bolivia, hemos estado trabajando fuerte, y entonces me di cuenta, me di cuenta, que el conocimiento es muy valioso, pero lo que más necesitas es corazón, aquí estoy, cuando llego a Platino, allá en Cancún, en Escaret, que me están festejando, allí están ustedes, fue una noche maravillosa de recuerdos, me pusieron mi saco, me dieron mis pines, me dieron mi computadora donde estoy ahorita, y me dieron la satisfacción de ver a mi equipo realizado, donde venía gente, con muchos problemas de salud, muchos problemas económicos, yo, entre lo que le he pedido a Dios, quiero ver niños mejor vestidos, quiero que haya mejores despensas en las casas, y Dios me está dando esas satisfacciones, esto no lo dije, pero quiero decirte que traigo una camioneta, que hace poquito me la compré, yo dije, pero como para qué quiero una camioneta nueva, y me dijo mi hija, mamá, que no eres Platino principal, ya, pues sí soy, y me compré una camioneta, es una BMW linda, que Dios me dio, porque todo ha sido a través de él, y tenemos ciertas inversiones, pero lo que no tenemos, no tenemos deudas, que eso es lo mejor, le damos gracias a Dios, y cada vez me dan ganas más de hablar, se me olvida que soy Platino, ando inscribiendo a personas, ando persiguiendo personas para decirle, tú puedes, te lo mereces, tienes que estar aquí en mi equipo, te conviene, o sea, de verdad yo quiero que la gente se dé, que no lo estoy haciendo por mí, yo lo estoy haciendo, yo ya tengo resuelto, gracias a Dios, pero yo no tengo el dinero, porque la verdad, yo reparto, diezmo, ayudo, equipo, me compro muchos cursos, porque la verdad, lo único que me voy a llevar cuando me muera, quizás no sea nada, pero lo que sí voy a dejar, voy a dejar algo muy importante, lo que representa tener un negocio propio, lo que representa vivir con sueños realizados, lo que representa que cuando tú te paras, dicen, ahí viene esa señora a ofrecernos algo bueno, y que el día de mañana, de verdad, tus hijos, tus nietos, hayan entendido que esto es una muy buena opción, yo le doy gracias a Dios por la vida de Marco, en este grupo maravilloso, y de cada uno de los líderes, Carlos Parra, porque son personas mejores que yo, ya somos once platinos en este equipo, y para la gloria de Dios, creo que vienen muchísimos más, yo estoy esperando que Perú, y que Bolivia, y empiecen otra vez, y que vayamos todos al viaje, al viaje de incentivo, porque todos los que están conectados, pueden lograrlo, de verdad se los digo. Sin duda que sí, Pili, sin duda que sí, vienen más platinos en tu organización, apenas llevas once, y sé que hay mucho espacio para muchos platinos, de verdad, Pili, qué emoción, quisiéramos pedirle al doctor Ricardo, que nos regalara otra hora de tiempo, pero el tiempo casi se nos termina, pero aquí estoy de verdad, extasiado de escucharte, feliz, emocionado, de ver tu entusiasmo, tu pasión, cómo nos compartes realmente, lo que ha representado, lo que ha significado, el haberle dicho sí, a esa tocada de puerta de Mario Huerta. Pili, por último, a los que nos están escuchando aquí, por primera vez, a los que ya tomaron la decisión, que ya son parte de la familia, y que están ahí como que, queriendo arrancar, para su plata, para su oro, para su diamante, ¿qué les puedes decir? Después de haber tú vivido, lo que has vivido en estos ya, más de once años, ¿sí? Lo que te ha transformado la vida, no solamente a ti, sino tener la bendición, de estar en los catorce países presentes, en tu organización, y eso verdaderamente, es un privilegio. Un último mensaje, para todos los que nos están escuchando, para que vayan con todo, esos nuevos, que se decidan, hacer parte de esta familia, y los que ya son, asociados plata y oro, ir por su diamante, su ejecutivo, y su platino. Que algo grande, está sucediendo en Inmunotech, que ya no pueden parar, no lo dejen para después, la vida es impredecible, y sabes que cada minuto cuenta, puedes estar capacitándote, pero acción, acción, habla, invita, da seguimiento, no te la pierdas, no dejes de hacer cosas, porque te voy a decir, habemos muchos conectados, y lo vamos a lograr, entonces, ponte las pilas, y tu vida, no está como tú la tienes, y la quieres, porque sabes que la puedes transformar, aquí, hay una gran oportunidad, necesitas estar despierto, necesitas estar atento, necesitas estar compartiendo, necesitas amar a las personas, para que no te quedes callado, yo te digo de verdad, yo soy feliz, y vuelvo a decirlo, vivo el Salmo 23, escúchalo, es plenitud, y estar cerca de Dios, gracias Benjamín, gracias Pili, fuerte, fuerte el aplauso, qué manera de cerrar este programa, gracias Pili, gracias,